Estamos viendo frecuentemente, doctora, que cada vez vemos más cáncer, más enfermedades en las mujeres y de pronto es por falta de conocimiento por parte de ellas en la educación. Hoy queremos empezar a contarles primero qué es lo que tienen las mujeres en sus órganos genitales femeninos, cuáles son esas estructuras que la doctora acaba de mencionar de manera rápida, pero vamos a apoyarnos con unas imágenes didácticas para que ustedes entiendan qué es lo que tenemos allá dentro. Doctora, empecemos a contarle a las personas cuáles son como esas partes que constituyen ese órgano. Muy bien, entonces las partes de los órganos genitales o reproductivos, pues básicamente son el útero o matriz, que también le dicen las señoras, es el órgano donde se albergan los embarazos, tiene diferentes áreas. El útero tiene, como lo vemos en la imagen, tiene un área central que se llama el endometrio, que es la capa que las mujeres menstruamos cada mes, descamamos cada mes como menstruación y es la cavidad donde se va a alojar el embarazo. Vemos a los lados como unos arcos, esos arcos corresponden a las trompas de falopio, que es el sitio donde se va a encontrar el óvulo con el espermatozoide para ser fecundado, porque realmente la fecundación se da en el nivel de las trompas. Y vemos unos órganos rojos laterales como en forma de nuez, esos corresponden a los ovarios y los ovarios son los que van a producir los óvulos que se fertilizan para desarrollar el embarazo. En la parte inferior del útero vemos algo como la parte terminal que es el cuello uterino, que es el sitio por donde salen los bebés durante el parto y también es el sitio donde puede dar cáncer de cuello uterino. Y posteriormente en la parte más baja vemos una parte de la vagina y pues allí no se observa, pero tenemos también la vulva. Bueno doctora, aquí hoy contamos como con un modelo anatómico para explicarle a las personas de manera más didáctica también lo que acaban de ver en pantalla, pero para que la doctora también les pueda ir señalando. ¿Qué es esto doctora? Contarle a las personas. Está muy bien y cómo relacionamos también los diferentes síntomas con cada área que vamos a tener en el área pélvica, es decir que en el área pélvica nosotros no solamente vamos a tener en los genitales, como vemos aquí el útero, sino que también podemos tener la vejiga y el intestino. Es por eso que muchos síntomas a veces de dolor bajito, molestias bajas, en realidad están asociadas con otros órganos cercanos, tanto como el intestino o la vejiga. Aquí vemos que este es el canal vaginal, esta área correspondería a lo que son los labios, la entrada de la vulva, tercio inferior y superior de vagina. Lo que vemos aquí corresponde a lo que es todo el útero, realmente es un órgano muy pequeño, normalmente mide 7, 8 centímetros que va a crecer durante el embarazo. Esta parte interna era lo que veíamos en la imagen de la foto, como una cavidad que es el endometrio, que es lo que se descama como menstruación y donde se aloja el embarazo. Vemos cómo el útero está totalmente relacionado con la vejiga, miren acá, la vejiga está apoyada sobre la cara anterior del útero y cerca al cuello, entonces por eso hay síntomas que pueden presentarse en la vejiga que podemos confundir con síntomas ginecológicos, pero realmente son de otro órgano. Y cómo también el colon en su parte terminal recto va a estar asociado con parte del útero y con parte de la vagina. Entonces a veces también hay síntomas como esteñimiento que nos pueden estar generando dolor o molestias a nivel pélvico sin que necesariamente obedezcan a enfermedades del tracto genital. Quiere decir, doctora, con esto que aquí no solo estamos hablando, digamos, que los órganos genitales femeninos, sino que también estamos hablando de que hay una conexión entre la vejiga y el colon que los encontramos acá y como por ejemplo si hay mujeres que retienen mucho su orina o no están yendo al baño y permiten que haya como este tipo de alteraciones, podemos decir que hay alguna afectación que se podría generar, digamos que a nivel de útero o a nivel vaginal. Bueno, ellos están interrelacionados por decir, si una mujer sufre de estreñimiento crónico va a tener mayor probabilidad de tener tanto infecciones urinarias como infecciones vaginales, flujos a repetición debido a que no se trata la parte del colon. Y viceversa, si tenemos muchas infecciones urinarias, la mujer puede estar presentando también dolor durante la relación sexual o puede estar presentando síntomas de dolor bajito que es el que mencionan las señoras que no va a estar asociado pues prácticamente a la vagina sino a la vejiga. Entonces por esto es importante que cuando tenemos un dolor bajito pues realmente consultemos para saber cuál es el origen. Lo mismo que en parte de los dolores bajitos, quería mostrarles hacia acá, están los ovarios. Los ovarios realmente son órganos muy pequeños, entonces es muy difícil que una señora se pueda tocar sus ovarios porque están en la fosa pélvica, están muy profundos y realmente este es el tamaño aproximado de un ovario, de 3-4 centímetros. Entonces a través del abdomen es muy difícil tocarlos. Generalmente lo que ellas refieren como un dolor en los ovarios termina siendo un dolor en los flancos que es asociado más a problemas de cola. Entonces por eso es importante también que entiendan dónde es la ubicación. Miren esta parte de la imagen de la pelvis y cómo son tan profundos que sería muy difícil o tendría que ser muy delgada la mujer para poder tocar sus ovarios.